¡Suscríbete al canal! Había una vez una casa pegada a otras casas en un barrio lleno de casas. Era una casa ni más linda, ni más grande, ni más fea, ni más chica. Era una casa como otras casas. Una casa con ventanas, puertas, escaleras, pisos, cuartos, techos, rejas, todo como otras casas. Como otras casas, esta casa pensaba en albergar una familia, una familia, en un barrio lleno de familias. Una familia ni más linda, ni más grande, ni más fea, ni más chica que otras familias. Una familia con desorden, risas, juegos, llantos y alara tostadas. Una familia que pensó la casa como un lugar de encuentro, donde se podía compartir con los vecinos arte, bizcochito, música, poesía y la tarde del domingo. Hubo una vez una casa que dejó de ser una casa. Se fueron los olores, las risas, los juegos, se cerraron las puertas, se oscurecieron las ventanas y se escucharon murmullos de violencia. Esa casa se disfrazó de casa para albergar a gente que se disfrazó de familia. Un señor y una señora que se disfrazaron de papá y mamá y un nene al que disfrazaron de hijo. Y un día, silencio, la casa no habló y las otras casas preferieron no hablar y olvidarla. Después de tanto abandono, un día la casa gritó, pero esta vez otras casas gritaron con ella. Esta vez fue imposible no escucharlas. Hay una casa. Mi nombre es Leopoldo Enrique Ticeira, soy miembro de la agrupación Hijos, que significa hijos por la identidad y la justicia, contra el olvido y el silencio. Esta casa, Riva, era una casa que no era un cuartel, al igual que la mansión Ceré, que fue destruida. Y pasó desapercibida y se conservó en el anonimato. Y bueno, esa era la estrategia de la Fuerza Aérea. Nosotros cuando supimos esto del arte de disfrazar la culpabilidad como una cosa que describa y engloba todo, y explica todo, nos enteramos que esta casa era una casa de artistas. Era una casa de un artista que era tan importante que convocaba figuras como León Ferrari, Felipe Noé. Esa casa igual, en la época de la dictadura, a mí me decían, mirá, en tal calle hay una casa que pensamos que es un lugar de tortura y que tienen desaparecidos. Pero, yo me acuerdo que yo pasaba por ahí y veía un paredón con un portón tipo garage, de lata, de metal, y no llegaba, porque está por las dos calles, dos entradas, digamos. Y bueno, la desesperación, así como nos pasó con la mansión Seré, que yo entré un día sabiendo que estaban ahí los represores y la gente secuestrada. Y claro, uno, ¿qué podía hacer? Y uno se enteró por ciertas denuncias, por ciertas investigaciones de ex detenidos de hace algunos años, y por empezar a articular algunas menciones que aparecían en testimonios dados a FOMEDEF años atrás. Se organiza el escrache y desde ese día, el día en que se hizo el escrache, supimos el compromiso del gobierno municipal de Sabatera de intervenir en la recuperación de la casa para que se cumpla este objetivo de los organismos de derechos humanos. Si bien lo impulsó hijos esto, estaban madres, abuelas, familiares, los ex detenidos, con la misma idea, y bueno, a partir de ahí es que se fue trabajando, que termina tres años después esto, cuando viene y hace una entrega formal. Pero, también decimos formal porque no fue algo concreto. Se dio la llave, pero no tenemos la sesión definitiva, como el contrato que dice que nosotros ya podemos mover cosas, investigar dentro de la casa. Hasta que no tengamos la sesión definitiva, solo podríamos ver qué es lo que estamos haciendo dentro de la casa. Pero podríamos actuar sin tener la sesión, invalidar alguna prueba que pueda hacernos muy útil a la hora de juzgar a la fuerza aérea acá en la zona. ¿Y qué podemos aportar nosotros a una investigación, como lo es un edificio en pie, en la cual estamos en pleno proceso de saber su función, su tiempo de uso y los responsables de este lugar? Entonces, en este caso es explicarles que desde la arqueología, y desde la arqueología, arquitectura y conservación, estamos formando un grupo de personas que estamos haciendo el relevamiento del lugar para que sirva como, este relevamiento sirva como una evidencia a cómo estaba el lugar en este momento, que nosotros lo recibimos y poder seguir todas las huellas y marcas que han quedado, tal vez, en cuestiones constructivas o en cosas muebles, que podamos entonces estar relevando para que sirva en algún momento y se una con algún testimonio que todavía no tenemos. O sea, no hay muchos testimonios acerca de este lugar. El nivel de información no es muy grande, pero se van buscando, ¿viste? Es buscar una aguja en un pajar. Lo que tal vez llama la atención es casi cosas no lógicas dentro de lo que es la construcción, con demasiadas compartimentos o, bueno, en algún momento un entrepiso en el medio de una habitación, no hecho constructivamente fuerte, sino se nota, ¿viste? Como bastante, como una cosa para el momento. Entonces, también subir y ver esas grandes antenas de comunicación ni una sala, como un deterioro grande, pero armada, donde de ahí, ¿viste? Se hacían las conexiones o se debían hacer los llamados y que conectaban a los distintos lugares relacionados con la Fuerza Aérea y que esté hoy en día ese, que esté el tablero del, no sé cómo se dice, comando de todos estos radares. Bueno, digamos, son cosas que cuentan. Lo que pasa es que nuestra función en particular es, en lo posible, si bien la investigación es subjetiva, no dejamos llegar solamente por la impresión. Mi nombre es Claudio Schneider, yo soy actor y estoy en la Comisión de Organización de Teatro por la Identidad Morón. Me parece que sería realmente un hermoso ejemplo para nuestra comunidad, para nuestro pueblo, que los organismos de derechos humanos, junto al Estado municipal, en este caso, podamos generar cosas colectivamente. Hay casas de puertas abiertas, donde se entra sin llamar. Y otras, donde se debe golpear antes de entrar. Y en otras ocasiones, se habla de puertas adentro, o de puertas afuera. O nos cierran las puertas en la cara, o nos dejan en la puerta, o nos vamos dando un portazo, cerrando así la posibilidad de hablar, dando por terminado algo, aunque siempre sigamos golpeando, para que nos abran o dejemos la puerta abierta, esperando. Tenemos que empezar aclarando también que es un debate que está abierto, no solo en este lugar, sino en todos los centros clandestinos. Recién ahora se está empezando a trabajar más en los centros. Por ejemplo, Madres de Plaza de Mayo, Ebe, tiene más la idea de que les rehuye más al tema, vamos a decir, más de la muerte, en el sentido de lo que comprendamos simbólicamente. Otro organismo, ex detenido, si eso no hace más eje, en preservarlo tal cual. Y después, sobre eso, tenés un montón de matices en el medio. Y el debate pasa por qué calificación literaria también se le da, que sería un rótulo. Y ese debate sigue abierto, aunque ya hay algunas certezas de qué es lo que se quiere. Se sabe que es un espacio que hay que llenarlo. Tenemos que llenarlo de ideas, tenemos que llenarlo de participación social y tenemos que llenarlo de historia también. Entonces, eso sería un espacio. Al ponerle primero espacio, y llamándolo espacio por la memoria, marca eso. Un proyecto de ley en la legislatura bonaerense que pide que sean destinados a casas de la memoria. O casas de la memoria de vida, casas de la memoria de la juventud, de distintos proyectos. Y esto tiene alguna complicación también operativa, tapémoslo. Primero, porque no podés transformar todo el lugar donde pasaron, transformar la provincia en un gran museo. Por otro lado, digamos, tenés que agarrar algunos endemáticos. Y después, porque en el caso este, que funciona la policía, en algunos lugares, son en centros urbanos que no conseguís reemplazar con posibilidad ese lugar por otro más o menos ubicado en ese mismo radio. Es una burocracia que tal vez sea común dentro de las instituciones, pero a la hora de investigar ya no es tolerable. me parece que es importante que los vecinos participen, no que quede muy restringido, sino que da muy tipo secta, si queda muy ligado solo a los organismos o solo a los grupos de ex detenidos desaparecidos. que sea más, ya te digo, para mí hay que participar mucho de los vecinos. Por eso es piola si llega a haber ahí algún lugar que a la vez brinde, pongamos entre comillas, algún servicio al barrio, que sea cultural o de salud, algo que el barrio sienta como más propio. Tenés que observar en qué lugar está emplazado. ¿Por qué? Porque te habla mucho el lugar donde está emplazado y aparte porque la opinión y las sensaciones y las evidencias de los vecinos son fundamentales. Trabajar los organismos, tener un espacio de acción, los organismos de derechos humanos, poder transformar estos lugares en lugares de producción cultural, de producción artística y esto trae aparejado la vida, trae aparejado la creación permanente tanto de políticas como de hechos artísticos y culturales. Y yo la veo como un lugar de memoria, un lugar de actividades culturales donde se cuente lo que se sepa hasta el momento para qué sirvió esa casa y donde sirva también para todo lo que fue la memoria de la última dictadura y yo creo que también tiene que servir como un lugar de encuentro, hay que transformar eso tan necrológico en algo positivo para hacer actividades culturales, no solo de la memoria, me parece que tienen que ser actividades culturales en general, lugar de encuentro, un lugar más de encuentro de jóvenes de Morón. Veo todos los elementos sobre la mesa y empiezo pensando, primero reconstruir en la zona la importancia que tuvo la casa, o sea, este lugar, de este lugar dependía Mansión Ceré, dependía la base, dependía Palomar, y en ese caso nosotros pensamos que la base de nuestro proyecto sobre esta casa tiene que ver con un proyecto, o sea, que sería la fuera de la casa, incluso mientras esperamos la sesión, un proyecto de señalización, que es como la señalización vial, los mismos carteles, las mismas medidas, pero un cambio en el texto, esto sería algo que se mezclaría en las calles con la señalización urbana y el texto también uniría, el texto de la señalización incluiría todos los centros clandestinos. Una excepción del término casa es caja, porque es el secreto de la familia, la casa, entendida como una gran caja, contenedora y oculta a las miradas. En los espacios hay que darles el contenido y la la forma, el contenido, el fondo todo para que con eso se recobra la justicia y se termine en el público. La casa no es para ponerle cuatro cuadros de adorno y una biblioteca. No, no, es para saber qué pasó ahí, quiénes son los responsables de esa casa y se sabe. Tenemos que preocuparnos por impulsar, terminar con el individualismo y con el no me meto y con el yo no tengo nada que ver. lo que estamos viviendo tiene que ver con todos y entre todos podemos hacer algo para que sea diferente y creo que en ese sentido este lugar puede ser vigente. La base fundamental y por la que ellos tienen que trabajar es para que después de una investigación que haya justicia, que se castiga a los responsables que actuaron en esos lugares porque si no está fuera de contenido. De ahí tiene que salir una exigencia que se abran los archivos de qué pasó con nuestros hijos, con nuestras hijas. Todos los organismos de derechos humanos que están trabajando en la reconstrucción de los centros clandestinos para que se utilicen como prueba sería como prueba para juzgar estos delitos que se cometieron hace 30 años, ¿no? Pero también hay una vinculación con el hoy que es denunciar la impunidad de hoy, el tema de los casos de gatillo FAS y el tema de las consecuencias políticas, económicas y culturales del genocidio. Los espacios de la memoria tienen que ser para buscar justicia. Si no, nos conformaríamos con muy poco porque seguirían corriendo peligro ustedes. erved versiones le dicen que hay gente de las primeras que noAN para apoyar el aspecto de las primeras de la primeras de los secuencias de los tie logos entre principales No puedo decir que encontré objetos porque yo no puedo decirlo. No lo digo porque no lo puedo decir, pero que si hubiera habido un sobre todo, no lo iba a decir. No, lo que decimos que es conjunto. Si hubiera habido un mapa en una pared, como dice el video, dice que había un mapa en la pared. Bueno, hay rastros, igual dos cosas quería aclarar muy rapidito. Mirá, hay rastros en la pared de ese mapa, que no es un mapa entero, aclaremos. Lo que tenemos que hacer nosotros es, con una nada, poder rescatar esas pequeñas señales que tal vez hasta están tapadas debajo de una pared o debajo de un piso. No tengo ninguna duda de que mi hija estuvo acá. No, no, pero tenemos que buscar... Haciendo un corte ahora, ¿qué nos pasa, digamos? Cada uno de nosotros llega a este lugar con diferentes expectativas y con diferentes lugares. Rosa de uno, Mariana de otro, nosotros de otro, los vecinos de otra forma, los organismos, hijos, las madres. Quiere decir, ¿cómo se llega a esta experiencia y con qué intenciones uno viene? Rosa lo dice claramente. ¿Qué le hubiera gustado a Rosa encontrar acá? Y la evidencia de algo que ella sabe que es cierto. Entonces, ahí hay un primer punto de contacto que es que nosotros, como distintos grupos, agrupaciones o personas, llegamos a este lugar con distintas intenciones. Y eso está bien que sea así. Eso está bien porque nos va a hacer mirar este lugar con ojos distintos. Y eso está bien. La memoria puede hurgar por los vericuetos no de una verdad única, pero sí de verdades parciales, sucesivas, que reconstruyan los hechos, que los interpreten desde distintos ángulos y que nos permitan acabar con las diversas impunidades. La memoria, rebelde, corcoveante, difícil de domar, se dice entre muchas voces, que no siempre son afines, pero que pueden articularse. El asunto es ese. No acallar a las voces discordantes con la propia, sino sumarlas para ir armando, en lugar de un rompecabezas en que cada pieza tiene un solo lugar, una especie de caleidoscopio, que reconoce distintas figuras posibles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!